Música Importante patrimonio cultural, la herencia de los ancestros queda evidenciada en sus líneas. Fue construido en la cima del Cerro Pan de Azúcar, entre los años 1659 y 1678. No se sabe realmente con exactitud la fecha de su construcción. Por su condición de estar en tierra firme, llegó a ser el castillo más importante de un conjunto de fortificaciones construidas por los españoles en el Caribe. Para defender sus posesiones coloniales del acoso de potencias como Holanda, Inglaterra y Francia. Música Su estructura de vanguardia militar fue diseñada en forma de estrella de cuatro puntas, las cuales señalaban con exactitud los puntos cardinales. Una fortaleza armada con 24 cañones, contaba con varios túneles, 24 almenas, 4 garitas, un puente, un patio central y una plazoleta. Sin embargo, sería la naturaleza lo que lo haría rendir en tres oportunidades. En 1684 fue destruido por un terremoto. En 1853 un nuevo sismo lo dejó en ruina. Luego de medio siglo fue reconstruido, pero la historia se repitió con el terremoto de enero de 1929. Es muy conocida esta fortaleza por el encarcelamiento del general José Antonio Páez, donde a punto de cumplir los 60 años, conoce allí la derrota y el abandono. En lo más alto de su plazoleta interna se leería la orden que decretara el destierro del primer presidente venezolano. Hoy, una memorable edificación de nuestra colonia y mejorable mirador de la ciudad de Cumaná. ¡Gracias!